de la ciudad de Valle de Aburrá. En Itagüí, sur del Valle de Aburrá, ya se empiezan a registrar fuertes lluvias acompañadas de vendavales. Según las autoridades, se atendieron 11 emergencias en las últimas horas. Tres viviendas quedaron destechadas. A partir de las cuatro y cuarto de la tarde de este domingo, se reportaron varias emergencias en este municipio. Según las autoridades, las lluvias llegaron con fuertes vientos que provocaron caída de árboles, techos y postes. Esto hizo que 11 incidentes se materializaran en la ciudad. De ellos, siete fueron desplomes de árboles, dos sobreviviendas, uno en el barrio Santa María de la Nueva y otro en el barrio Villalía, afectando cuatro viviendas, afortunadamente sin personas lesionadas. El resto de árboles fueron en vía pública y sobretendido cableado eléctrico. También se presentaron tres destechos. Situación que llevó a las autoridades de este municipio a tomar medidas preventivas frente al anuncio de la primera temporada de lluvias en Colombia. Nos han ayudado mucho a reducir la tensión de las emergencias, a darle un parte de tranquilidad a estas comunidades que antes estaban afectadas por las lluvias, sobre todo al barrio Villalía, San Gabriel, San Javier. El cuerpo oficial de bomberos está preparado para atender cualquier emergencia por inundaciones, vendavales y avenidas torrenciales en esta temporada de más lluvias.